Algo que tú digas. Renta esto. Voy a saludar al Duco, bro. Ahora vengo. Dale, tío, capitán. Venga. Me conmoven con sus equipos. Hola, amigos. ¿Es verdad que por aquí está Duki? Sí. Está aquí mismo, hermano. Vale, es que era porque venía a saludar a Litkila y Spring, que soy súper fan de ellos. ¡Ea! ¿Cómo estás, príncipe? ¿Cómo estáis, amigos? ¿Cómo va el torneo? Es Grefg, boludo. Yo pensé que era el... Porque recién se metió uno también. Estábamos hablando de un tema ahí, del tiempo. Y dijimos, la policía del tiempo. Del tiempo. Todo bien, amigo. ¿Cómo va la vida? Todo piola, hermano mío. Qué bien, qué bien. Esperando acá que nos rompan el culo como las anteriores dos partidas. Incluso tres. Oye, Lit, el otro día me contestaste en Twitter de que te gusta el Fortnite con construcción más que sin construcción. No entendí. Y sí, boludo. Yo estoy todos los días jugando al Fortnite re vicio, practicando la construcción como un tryhard y me sacan la construcción, boludo. Como que está en vano mi tiempo, ¿entendés? Ahora te la quitaron, ¿eh? Eres, literalmente, el vato que se tiró cuatro años mejorando la construcción. Y ahora se la quitan. Ese mismo, boludo. Soy ese. Porque encima no soy muy bueno disparando, pero construyendo ahí le meto a los triple deed. Eres el típico jugador que da asco, ¿eh? Claro, claro. Pero en realidad no soy tan bueno porque no disparo y eso es lo más importante, hermanito mío de la vida. Bueno, bueno, bueno. Tampoco te pongas así conmigo. A ver si nos vamos a besar. Eh, vi ahí justo estar espectando a Shelti. Casi lo matá, ¿eh? Buah, por poco, ¿eh? Estuvo close, estuvo close. Te hiciste el verdadero salto. Sí, sí. Al que me gustaría reventarle la cabeza es a Spring. Le tengo una rabia. Eh, nosotros ahora vamos a ser tres, boludo. Así que somos tres contra duos. Tríos contra duos. Somos tres contra vos, guacho. ¿Vais a hacer tríos? ¿Vais a hacer tríos, en serio? Y sí, porque tenemos 240 de ping. Ya, ya, yo lo veo. No podemos estar tirados a nuestro hermano el cookies. Yo lo veo justo, la verdad. Yo lo veo justo. A mí no me molesta que juguéis tríos. Siempre y cuando no me matéis, entonces os insultaré. Sí, estábamos justo apostando acá que te íbamos a matar, boludo. Sí, sí. Tú estábamos diciendo, vamos a caer en los tres, vamos a naipear al grep. Sí, boludo, vamos a naipear al grep. ¿Por qué no quedamos en un sitio y nos cagamos a piñas? Tan valientes que soy. Porque seguro que nos cagás a palos, boludo. Igual. ¿Vas a pelear o estás entrenando para pelear? Yo estoy a un muy bajo nivel. O sea, real, ¿eh? He estado baneado tres días, no sabía lo que era el Fortnite. No sé nada. Pero vos sos pro del Fortnite, seguro. Sí, bastante pro, la verdad. Y jugate mucho. Este tiene su propio skin, si no es pro. Si no le sacan un skin a un tío que sabe jugar, aquí se la sacan, ¿no? Claro. Tiene sentido. Vamos a caer los tres con el skin de grep, boludo, y vamos a caer a grep para que vea que se sienta. Ey, grep. Regalanos tu skin, hijo de puta. ¿No la tienes? No, regalame la dale. Regalame. Estás ganando literalmente millones de dólares en este momento, pero no te puedes comprar mi skin. No lo entiendo. Ey, guacho. O sea, que un millón de dólares en Argentina son cinco pesos, grep. Me regalás tu auto, grep. Ahora cuando voy pa' España. Ey, grep. Regale, grep. Le mando un saludo a mi nieto, grep. O vos estás en Andorra, préstame el auto, préstame el auto ahí. Duki, ¿me acabas de pedir mi coche? Sí, regalamelo, boludo. Es que acá en Latinoamérica estamos medio mal, ¿viste? Porque hay mucha inflación y corte. Pensá que nuestra plata vale 200 veces menos que la tuya, entonces como que nos recuesta, ¿viste? Y para mí me motivaría mucho que me regales tu auto, que seguro tenés un auto muy lindo, muy caro. Hermano, a mí no me... Yo te puedo regalar mi auto, pero si lo sacas en un videoclip y le metes una barra buena. Yo te lo regalo, por eso. Listo, listo, listo. Uy, qué fácil, boludo. Bien ahí. Me lo presto una vuelta, Duki, pues. No tengo más coches para regalar, Listo. Aunque tú lo metas en un temita, no quiero nada. Bueno, Sprint... Uy, una moto. No, igual no hace falta. Cuando yo una moto, yo creo que estoy bien. Sprint podría hacer una tiradera y meterme ahí una barra cambiando un coche, la verdad. ¿Me regalás tu estatua de Goku? Sprint, Sprint. No, hermano, ahí te jodes. ¿Qué pasó, Vicente? Te hice pija, boludito. Hermanito, me mataste fuera de pisos, ¿eh? Eres un tramposo, Sprint, que lo sepa todo el mundo aquí. Yo lo odio tramposo, boludo. Yo lo único que saca es que vos tenías 20 de ping y yo 300 y te maté. Así que sos un pete. ¡No! ¡Oh! ¡No, Vicente! ¡Ya, ya, ya! Les estoy diciendo de caer en el mismo sitio. Les estoy diciendo de caer en el mismo sitio y no se atreven. Díselo. ¡Eh! ¿El que entró en estos equipos también, Grefg? ¿Son equipos ustedes? Es mi dúo, es mi dúo. Un respeto, un respeto. ¡Ah, listo! Le caemos entonces 3 contra 2 en la banca. Nosotros tenemos 250 de ping y ustedes 20. No hay pelotas, no hay pelotas. ¿Hay pelotas? Sí, hay huevos. Obvio que hay huevos. Vamos a dar un picotazo. Vamos a dar un picotazo. Sí, hermano. Vamos a dar un picotazo. Vamos a dar un picotazo. Listo, picotazo. Listo, dale, listo. Vamos, vamos. Listo. No me importa. ¡Eh, Grefg, la partida se ha cancelado! ¡Bravos, te dejé! ¡Oye, tengo que cambiar el código! Vale, vale, vale. ¿Te metiste, duco? Yo no tengo el código. ¡Ah, no te pasé el código! Soy un cabeza de pene. Ya se lo he pasado, hermano mío. ¡Qué barbaridad estamos viviendo! ¡Eh, Grefg! Mantén el gordo Fortnite y decile que no haga un skin a mí, al duco y a Sprint. Bueno, listo. Tres minutos en llamada con argentinos. ¡Añana, primera hora! Ya me han sacado un coche, tres skins y bueno, así van. O sea, no pasa nada. ¡Eh, pero vos me debes un Lamborghini Murciélago a su Navanda, Grefg, no te hagas al boludo! Debo dar al Murciélago, se lo debe. Tres minutos en llamada con argentinos. Debo dos coches, tres skins y tengo que morir ahora en la partida. Un placer hablar con vosotros. Mucha suerte. Hasta ahora. ¡Chao, chicos! ¡Suerte! ¡Chao, chao, chao! ¡Adiós! ¡Suerte pa' ustedes! ¡Eh! ¡Jueee! ¡Aguénteme el coi! ¿Cómo son los argentinos, eh? ¡Qué barbaridad de gente! ¡Qué barbaridad! Voy a por algo de comer. Increíble, jamás pensé ver y escuchar a Duco y Lid peleando con Vicens. ¿Qué coño es Vicens? ¿Qué coño es Vicens? Es que, en plan, pero rapidito acabo con ellos, ¿eh? No me importan nada, absolutamente. Nada, me da igual que sea el Duco y me cante buenos días. ¡El Duqueto! ¡Adiós! ¡Adiós!